¿Qué tal amigos? Estamos en la Universidad Peruana Unión viviendo el primer día en el Campuri de la Unión Peruana del Norte adorando al creador. ¡Bienvenidos a su Conquist News! Viajando por 4, 6 y hasta 12 horas, más de 7.500 conquistadores representando a más de 300 clubes llegaron para disfrutar de esta aventura. ¿Quieres verlo? ¡Vamos con la nota! ¡Vamos con la nota! Y ahora vamos a conocer las expectativas, anécdotas y otras curiosidades de este tercer Campuri de la UPN. ¡Adelante con la nota! Jordi, ¿cuáles son tus expectativas al estar aquí en este Campuri? Muy alegre y muy comprometido con mi club. Me siento muy contento de estar aquí en este campamento. Creo que me voy a llevar un recuerdo bonito. Aprender algo más, viene con ideas de saber algo nuevo acá, a este campo, la primera vez que estoy en un Campuri. Bueno, la invitación es a todos los jóvenes que renovemos nuestros pactos con Dios para así poder cada vez adorar a nuestro Creador. Hemos elegido esto porque queremos hacer algo, algo incaico, algo de nuestro país puro. Nuestra expectativa señores de Campuri no es ganar, que es pasarlo de lo mejor. ¡Aquí va! Y no podía faltar nuestro segmento más divertido. Hoy vamos a conocer a alguien que viaja por toda Sudamérica de Campuri en Campuri. Estoy segura que no te vas a olvidar de él. Hola muchachos de Bien en Busca de la Perfección. Yo soy C.Cabeza y vine de Brasil para conocer a los conquistadores de la Unión Peruana Norte. Eso es el tercero Campuri con más de 7000 personas. Y ahora es la hora de la recreación. ¡Vámonos! 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 ¡Aleluya! 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 Y ahora estoy acá con los muchachos de... ¡La Asociación No Pacífico de Perú! Con el Club... ¡Aleluya! ¡Los Atales! ¿Cuál es tu nombre? Felicita Mendoza Tao. ¿Cuántos años tiene? 62 años. ¿Y cuál es tu club? Mi club. Mi club en el país. ¡Gibor! 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 ¿Cuál es tu club? Club Alfa. ¿Tú de dónde eres? ¡Yo soy de Brasil! ¡Ay, qué bueno conocerte! ¡Mucho gusto! ¡Diez! ¡Diez años! ¡Sí! ¿Cuál es tu club? ¡Elohim! ¡Elohim! ¡Kevin! ¡Mucho gusto, Kevin! ¡Bate aquí! Así y así. ¡Mucho gusto! ¿Qué estás haciendo tú? Un cerco. Un cerco. El club se llama Tumpis. ¿El club se llama? ¡Tumpis! ¡Tumpis! ¡Mucho gusto, Kevin! ¡Mucho gusto, Kevin! ¡Siempre triunfadores! ¡Estoy acá con el club! ¡Yo aquí! ¡Muyendo la cabeza! ¡Muyendo la cintura! ¡We están dormiendo en lo pasto. ¡Y ahora estoy acá con el club! Y ahora estoy acá con el club! ¡Al, ¡a, a, a! ¡ACA! ¡Y uit!!! ¡여� the麥! Va a ser la primera persona a escribir en la pañoleta de Cabeza. Hoy se acabó. Mañana hay más. Visite al Shopping del Campuri y mucha alegría a todos. Beijinho no lenzo. 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 Queridos conquistadores, hemos llegado al final de nuestro primer Conquist News. Nos vemos mañana con más noticias y más novedades por este mismo canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!